Borja, izquierda, venga Isaac, con Oli Cuesta, señores Vamos a por ahí Isaac, tu compañero te lleva a 15 metros ya Vamos a ver buenas posiciones donde nos podamos colocar que sean altitas, ok Si, mira, llene el ojo al gusto Un resto, vale Oli, derecha, centro no derecha, por el camino hacia arriba Por mano, con lo pequeñito que es, corriendo por medio del camino Yo si, a tus 12 a tus 12, ya en verbo y casco ¿Lo viste? No te pongas mucho, vale Damaso Tienes dos allá y uno más allá Llega llego, verdad Lo que tengo que puntar, un metro a la derecha Tienes dos allá Tienes dos allá Yes ¿Yoli? ¿Yoli? ¿Qué es lo que siente? Mira, tu hermano ha gastado réplica, tío ¿Te quedas con la macho aquí? Voy a ir y ya no la mato nomás Controla entre todos esto ahí, hay un par de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Viste? ¿Tú te daño o no? ¡No! ¡Yo ve si!